Se acerca el fin de año, la época más importante para la industria maquiladora. Las que ensamblan televisores son las más presionadas, pero son también las más afectadas por la falta de mano de obra. Hacen falta 10.000 trabajadores. Nos traería complicaciones en la producción. Obviamente nosotros ya tenemos pedidos, tenemos que cumplir con esos requerimientos que tenemos del extranjero. Pero en dado caso que no se cumpla, obviamente nos traería problemas en cumplimiento de entregas. Este año se ha complicado la contratación de personal. Los directivos de la industria han tenido que idear otros esquemas para cubrir las vacantes. El gobierno del estado nos está apoyando con algunos programas en donde le están pagando a gente del sur del país para traerlos aquí al norte, a Baja California, para cubrir esas vacantes que hacen falta. Para cumplir con millones de pedidos para el extranjero, también se apoyan de empresas outsourcing. Si nosotros no reunimos el personal que nos requiere, hay otros outsourcing que también están contratando para la gente. Parte del fenómeno de rotación de personal se debe a la piratería de trabajadores entre las mismas empresas. Famoso, bueno, es recomendado, oye, vente para acá. ¿Por qué? Porque hay otra industria que tal vez necesite ese personal y está dispuesto a pagar mil pesos por una nueva persona que se quede a trabajar en la industria. Pero también incide el incumplimiento de promesas por parte de los reclutadores. Nos dicen que nos van a pagar mil seiscientos y vamos y nos dicen allá que son mil doscientos o mil cien. Entonces, no de cuenta lo que dicen. El fenómeno de las contrataciones de fin de año es evidente en parques industriales. En cada esquina hay reclutadores. Hace de lunes a jueves te sacan la vuelta por uno de lunes a viernes, te desescoces uno de lunes a viernes. Miles de pretextos hay. ¡Gracias!